Todo puede comenzar con un pequeño corte. En ocasiones necesitas algo de sazón. En otras, un poco de coraje. El año pasado revolucionamos la gastronomía en Chile. Y convertimos a estos jóvenes en nuestros embajadores fuera del país. Ellos comenzaron a escribir su historia aquí. Ahora, llegó tu momento. Copa Culinaria Carosi Food Service 2017. Soy Tomá Olivera y quisiera invitar a todos los alumnos de Liceos Técnicos Gastronómicos a ser parte de la competencia que considera más importante de Chile. La Copa Culinaria Carosi Food Service 2017. Y no olvides, tú pones el talento, nosotros lo ingredimos. Únete a nuestro equipo hoy en copaculinariacarosifs.cl La Copa Culinaria Carosi Food Service 2017.